Me es muy grato decir los nombres de los participantes y sobre todo de su coordinador, Alonso Cueto, un peruano que no había conocido yo nunca personalmente, pero que para mí la poesía peruana, de Vallejo a otros muchos poetas peruanos jóvenes, son verdaderamente grandes acompañantes de una aventura literaria que para mí comenzó en 1962. Manuel Alonso será el coordinador de este panel, le cederé la palabra inmediatamente, y está integrado por Soledad Puertolas de España, Julio Martínez Mesanza de España también, Mario Roberto Morales de Guatemala, Norio Simisu de Japón y Rosario Valdivia Paz Soldán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos, y cedo la palabra al escritor Alonso Cueto del Perú. Muy bien, buenas tardes. Quiero agradecer también a la Real Academia de la Lengua Española por este gran evento. El tema de esta mesa es de una enorme actualidad, ya que vivimos en un mundo en el que cada vez más los seres humanos de distintas lenguas nos estamos acercando, y pues tendremos una tarde muy interesante con las exposiciones de quienes me acompañan en la mesa. Cada expositor va a tener un tiempo de 10 minutos para su presentación, y luego esperamos las preguntas de todos ustedes para continuar la conversación. En primer lugar, el doctor Julio Martínez Mesanza de España, licenciado en Filología Latina, es el director académico del Instituto Cervantes, ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Europa, Las Trincheras, Entre el Muro y el Foso, y es traductor de Dante, de San Azaro y de Miguel Ángel. Su ponencia se llama Poesía y Traducción, y su tema tiene que ver con lo que es, hasta qué punto traducible un texto. En unos se pierden más, en otros menos, y en otros prácticamente la traducción no desperdicia nada. Todos los géneros son traducibles menos uno. En torno a este interesantísimo tema, dejo con ustedes al doctor Julio Martínez. Muchas gracias, Alonso. Se oye, ¿no? Buenas tardes. Algunas de las cosas que voy a decir aquí no tienen que tomarse al pie de la letra. Yo soy poeta, yo soy traductor, yo he traducido poesía, y creo que los traductores hacen una gran labor a la hora de traducir poesía. Todos los géneros, y empleo la palabra en un sentido muy amplio, que va mucho más allá de lo literario, son traducibles. En unos se pierde más, en otros menos, e incluso prácticamente nada. Todos los géneros son traducibles menos uno, en el que el resultado, por espléndido que sea, deja de pertenecer a ese género. Los prospectos y las instrucciones de uso serían los géneros en los que la traducción es muy difícil que no sea fiel. En los escritos puramente tecnológicos, si el traductor está bien formado, es también muy difícil que su texto varíe en lo esencial del texto de partida. Con la literatura científica hay que llevar más cuidado, pero lo mismo, si el traductor conoce un poco las reglas del lenguaje específico que está traduciendo, el lector no echará de menos leer ese texto en el idioma en que fue escrito. En el cuento, la novela y el teatro en prosa, el lector, sean cuales fueran las cualidades del traductor, tendría que recriminarse no saber lo suficiente del idioma en que esos textos han sido escritos, para poder disfrutarlos sin intermediarios. Un inciso, muchos buenos lectores de, digamos, novelas traducidas del inglés, podrían, utilizando el tiempo que dedican durante dos o tres años a la lectura de varias obras de setecientas o mil páginas, aprender lo suficiente de ese idioma para poder leerlo directamente. Pero por intraducible que sea el estilo del autor y muy personales sus características, una novela se puede traducir con garantías y el lector puede estar seguro de que no se ha perdido demasiado del original. Una novela traducida sigue siendo una novela. Aunque a algunos les pueda resultar paradójico, la historia, cuando está escrita por un verdadero historiador y no por un ordenador de datos, pierde más que la novela a la hora de ser traducida. En la novela hay algo que pertenece a la épica, pero en la historia no hay algo, sino mucho. Y la épica tiene una piel que se deja traducir dócilmente, pero un corazón que consiente con muchas dificultades. Solo el Tolstoy de Guerra y Paz y el Dickens de Historia de dos ciudades y otros pocos más pueden emocionar cuando tratan asuntos de historia como lo hacen Tucídides, Tácito o Victor Davis Hanson, para no juzgar con la ventaja que ofrecen los clásicos. Y a mayor grado de emoción, mayores dificultades y más probabilidades de fracaso para el traductor. Seguimos avanzando por esta escala y nos encontramos con la filosofía. Seguramente no es lo mismo traducir a Aristóteles que a Platón, a Hegel que a Kierkegaard. En la filosofía el lenguaje es concreto cuando se quiere, y esquivo e intraducible si no damos excesivos rodeos, cuando no queremos decir la cosa, sino nuestra aproximación a ella. Y en la filosofía, además, sobre todo, si vamos a los presocráticos o a alguien como Heidegger, que querría haberlo sido, hay un mundo de metáforas que sólo funcionan naturalmente dentro del lenguaje en que fueron concebidas. Este paso nos llevaría también a cierto tipo de ensayo que concede una gran importancia a la reflexión sobre las etimologías o sobre los significados adheridos al significado primero de las palabras. Hasta aquí los géneros que se pueden traducir con más o menos garantías. Hemos visto en cualquier caso que en algunos de ellos hay elementos que se resistirán siempre por mucha pericia que tenga el traductor. La poesía es quizá el menos artificial de los géneros literarios, entendiendo por artificial el alejamiento del léxico y de la sintaxis del habla común. La epístola Arias Montano, de Aldana, se lee cuatro siglos y medio después con menos dificultad que la guía de pecadores. Y los poemas de Fray Luis de León, un arriesgado y espléndido traductor también, más fácilmente que su prosa, por mucho que constituya siempre una delicia sumergirse en ella. Esto debería ser una ventaja a la hora de traducirla. También debería serlo su estructura aparente, su fachada, que se puede imitar con más o menos trabajo cuando se la quiere pasar de una lengua a otra. La acentuación de los versos, las rimas, las estrofas, repetir todo eso en la lengua de llegada, incluso conservando el sentido, es algo al alcance de cualquier traductor familiarizado con la cara visible de la poesía. Es una tarea que pertenece más a la vista que al oído, aunque éste ayude a que el resultado final se pueda leer con cierto agrado. Y las metáforas y las demás figuras y los símbolos se pueden conservar casi siempre en su integridad o con mínimas variaciones aceptables. E incluso se pueden imitar en la traducción las aliteraciones, aunque ahí comencemos a adentrarnos en el terreno de lo imposible. ¿Por qué entonces la poesía es el único género que deja de ser lo que pierde su alma cuando pasa a otro idioma? ¿Por qué existe ese abismo entre la poesía y la poesía traducida y no, por ejemplo, entre la novela y la novela traducida? Para mí hay una razón que puedo explicarlo y otra que sin duda lo explica. Puedo explicarlo el hecho de que todas esas cosas que hemos citado, lenguaje natural, estructura métrica, metáforas y demás, conviven en equilibrio inestable. Se necesitan entre ellas y el poema las necesita en el lugar y en el tiempo precisos. Solo tienen sentido ahí y cualquier desplazamiento o ausencia de una de ellas provoca que el edificio se venga abajo. Esta es, digamos, la razón, la explicación clásica de por qué es imposible traducir poesía sin que ésta se nos muera por el camino. Pero, como decía, hay otra que para mí lo explica mejor. La poesía no viene o no viene solamente de todas esas cosas, lenguaje natural, estructura métrica, metáforas y demás, ni de la lograda y compleja armonía entre todas ellas. El alma última de la poesía no pertenece a la literatura, sino una tierra de nadie situada entre la literatura y la música. La poesía está en cada sonido del poema en relación con todos los demás sonidos y en una determinada andadura de la sintaxis. Y esta es una materia intraducible, pues pertenece exclusivamente a la lengua de partida y al modo exacto e insustituible en que aparece en el poema original. El resultado, como decía al principio, puede ser espléndido, pero no será nunca poesía. Será poesía traducida, es decir, otro género, pues es prácticamente imposible que esa especie de música, que ya es otra, vuelva a estar indisolublemente unida al sentido, pues no ha nacido de él. Y entonces, ¿qué pasa con todas esas traducciones que nos han hecho descubrir la poesía de otras edades y otras lenguas, que nos han acercado, aunque sea imperfectamente, al corazón de otros poetas y otras culturas? Pues que siguen siendo imprescindibles, porque a través de ellas sobrevive algo de la superabundancia de la poesía, de su extraña razón de ser. Gracias. Muchas gracias, Julio. A continuación, tenemos la presentación del doctor Mario Roberto Morales, de Guatemala. El doctor Morales ha escrito ensayos, novelas y poemas. Algunas de sus novelas son Los demonios salvajes, El esplendor de la pirámide, y también ha hecho una labor muy importante como editor en la edición crítica de los cuentos y las leyendas de Miguel Ángel Asturias. Su ponencia de hoy tiene que ver con un tema de enorme actualidad, que es el de la sustitución de las palabras por las imágenes y los sonidos, o del código letrado por el audiovisual, lo que ha interpretado en su visión un intelicidio global que incapacita a los jóvenes de hoy para leer. El idioma español corre el peligro de desaparecer como tal, de acuerdo al resumen de su ponencia, en gran parte debido a cómo lo manejan quienes son víctimas de este intelicidio. Es necesario volver a los valores de ilustración y rescatar el código letrado como base de las civilizaciones, las culturas y las identidades, ya que no podemos pensar sin usar las palabras. Con ustedes el doctor Mario Roberto Morales. Bueno, muchas gracias. Yo lo que quisiera es compartir rápidamente con ustedes las ideas básicas de un ensayo que se llama Intelicidio, Ilustración y Cultura Letrada, y que tiene que ver con mi experiencia de profesor universitario en Estados Unidos y Centroamérica en relación a la renuencia de la juventud actual a leer, una renuencia que descubrí no es malintencionada, sino se debe a una incapacidad para manejar el código letrado. Como todos sabemos, la palabra es el vehículo de las ideas, y no se puede pensar sin palabras, no aprendimos a pensar primero y a hablar después, sino que fue un proceso simultáneo, de tal manera que las palabras y la revolución escritural pues vinieron a dotar a la capacidad humana de razonar y de reflexionar de unas posibilidades inmensas para nombrar el mundo que nos rodea. Sin embargo, sobre todo desde los años 90 para esta parte, el código letrado ha venido cayendo en una especie de desuso por parte de la niñez y de la juventud, debido a mi modo de ver, debido a la sustitución del código letrado por el código audiovisual a través de los medios masivos de comunicación y de algunas modas pedagógicas como la tecnología en el aula o como aprender jugando. Naturalmente, esto no se debe a las llamadas nuevas tecnologías, a las llamadas tecnologías digitales, sino es anterior, y se remonta a los años 50 cuando el baby boom estadounidense hizo que la juventud fuera el mercado más apetecible para los mercadólogos y los publicistas de Madison Avenue, que se preguntaron qué le vendemos a esta juventud. Y como era la época del mayo francés, era la época del Che Guevara, era la época de las guerrillas centroamericanas, era la época, en fin, en que los jóvenes se habían echado encima la tarea de transformar el mundo, pues los publicistas de Madison Avenue dijeron vendamos la rebeldía. Pero una rebeldía para el consumo, es decir, atrévase, sea rebelde, use jeans Wrangler. No, atrévase, transgreda, tome Seven Up. Y fue tan exitosa la campaña que todavía la transgresión, la invitación a la transgresión, sigue siendo una divisa fundamental de la publicidad hoy día. El hecho es que a partir de entonces, el código audiovisual en el cine primero, le vendió a la juventud la imagen del rebelde sin causa, con James Dean. Después, a mi generación, que es la de los años 60, se nos vendió Elvis Presley y el rock edulcorado de toda esa década, al tiempo de que en nuestros países cundían las luchas guerrilleras, por ejemplo. Pero el código letrado empezó ya desde entonces a perder centralidad, en razón de la centralidad creciente de los medios audiovisuales. Y llegó un momento en que los jóvenes de los 60 tuvieron hijos y estos hijos empezaron a ser cooptados por medio de programas infantiles. Recuérdense de Plaza Sésamo, ya me imagino que después de Plaza Sésamo, ya muchos de aquí fueron víctimas de los teletubis, esos muñequitos asexuados, que no articulan palabras, sino gesticulan y emiten sonidos. Y, naturalmente, ahora con la infantilización del entretenimiento audiovisual, pues todos somos víctimas del Discovery Kids, porque ya es para chicos y grandes, como reza la publicidad. De tal manera que yo me he encontrado con problemas, digamos, en la docencia, acerca de que los jóvenes se niegan a leer sistemáticamente y los maestros entran en crisis y se preguntan qué hicimos mal, qué estamos haciendo mal. Y la verdad es que la culpa no es de los maestros, ni tampoco de los estudiantes. Es un asunto sistémico que ha llevado a sustituir el código letrado por el audiovisual. Y a mí me parece que este intelisidio, porque eso es lo que es, es decir, es un asesinato de la inteligencia, es intencional. Me explico. Para manejar el código letrado, uno necesita el ejercicio de la memoria, necesita el desarrollo de la capacidad de análisis, que no es otra cosa que descomponer el todo en partes, el todo que a uno le interesa analizar, la capacidad de síntesis, que consiste en recomponer esas partes en un todo que lo explica, que explica el objeto de estudio, y la capacidad de llegar a conclusiones. Y, como ustedes saben, el código letrado está hecho de letras que van unas detrás de otras, de palabras que van unas detrás de otras, de tal modo que para sentir lo que un escritor transmite, tenemos que terminar la frase. Eso no pasa con el código visual, audiovisual. Una explosión en medio de Manhattan, con Bruce Willis lleno de sangre y de humo, no necesita mayor procesamiento. Está probado que el cerebro humano trabaja más cuando una persona sueña que cuando ve televisión. Entonces, es mucho más sabroso ver películas que leer libros. Y esto ha llevado a una atrofia creciente en la capacidad de memoria, en la capacidad de análisis, en la capacidad de síntesis, es decir, en la capacidad de manejar el código letrado, que es el cimiento de cualquier civilización. Esto es, más ni menos, un intelicidio. Y a mí me parece que es intencional porque una persona iletrada es incapaz de pensamiento crítico. Martí decía que la crítica no es otra cosa que el ejercicio del criterio, pero el criterio tiene que ser formado, el criterio propio, no el criterio del profesor. Y sin pensamiento crítico no podemos discriminar, de tal manera que una persona con pensamiento crítico es un mal consumidor, mientras que una persona incapaz de explicarse su entorno es un consumidor disciplinado, que es lo que le interesa, la lógica del mercado, que se resume en ampliar márgenes de lucro. Y a mí me parece que esta sustitución del código letrado por el código audiovisual es el eje por medio del cual esta atrofia, este intelicidio se perpetra. Y naturalmente ha tocado todo el sistema educativo mundial al extremo de que ya sus propios autores están alarmados, en el sentido de que el sistema mismo no puede darse el lujo de seguir produciendo profesionales mediocres con la misma intensidad con la que lo está haciendo actualmente. La gente letrada ya está haciendo una especie de rareza generacional. en razón de lo audiovisual. Entonces, los efectos del intelicidio en el idioma son enormes. Es decir, hay juventudes, de esto lo hablábamos hace un rato, que se está sustituyendo la palabra por el gesto y por la interjección. Yo estaba así y él estaba así. Y él así sustituye palabras que existen para nombrar esos gestos. La lectura. Yo me he encontrado casos de muchachos de 15, 14 años que me dicen llorando, mi madre me está pagando un colegio caro y yo no le respondo, pero es que yo empiezo a leer y no puedo concentrarme cinco minutos ni entender lo que leí en esos cinco minutos. Ellos mismos se angustian ante esto. En la producción literaria pues ha habido un boom de bestsellers. Ustedes saben que la técnica del bestseller consiste en escoger un lenguaje liviano, light, para ser leído rápidamente. los personajes no tienen profundidad, las situaciones son ligeras, etcétera. Es decir, tanto la educación como la literatura y el idioma mismo están bajando al nivel de las multitudes iletradas, de este analfabetismo cibernético, de este analfabetismo digital que estamos viviendo. En la educación pues ya hablamos de las modas pedagógicas, de aprender jugando y tecnología en el aula, que naturalmente tienen que ver con vender software, hardware, computadoras y fomentar algunas de estas adicciones audiovisuales. Entonces, el problema es que el intelicidio, si esto sigue a este ritmo, está en peligro el código letrado mismo. Es decir, el código letrado como un ser viviente, dinámico, que se desarrolla, que se renueva a sí mismo y naturalmente está en peligro la herencia civilizatoria de la humanidad. Es decir, yo creo que ahora cualquier persona común y corriente no necesita más de 100 palabras para vivir, gozar y morirse. Con 100 palabras de léxico es suficiente para vivir, y puede vivir al margen de la literatura, al margen del conocimiento letrado, lo cual es una cuestión gravísima. Entonces, es imprescindible restaurar el pensamiento historicista, crítico y la capacidad sobre todo de ir a la raíz causal de los problemas, es decir, la capacidad de análisis y síntesis. Hace más de una década cuando Salman Rushdie era presidente del Pen Club, él invitaba a volver a la ilustración, es decir, a los valores ilustrados, letrados. De la misma manera como los intelectuales del Renacimiento no tuvieron empacho en rescatar la cultura grecolatina, pues creo que poco a poco nos vamos a ver forzados nosotros a rescatar los valores de la ilustración, porque existe a menudo un entusiasmo desmedido y a mi manera de ver irracional en las nuevas tecnologías y en la necesidad que tiene la literatura, la educación y el idioma de adaptarse a las nuevas tecnologías. Alguien hablaba hoy en la mañana de tuitelatura, yo respeto las opiniones ajenas, pero me parece que esto merece una discusión mucho más seria que simplemente tratar de adaptar el código letrado a las llamadas nuevas tecnologías, Twitter, Facebook, etcétera. Vivimos, decimos, en la era de la comunicación, pero pareciera que tenemos muy poco que decirnos, porque sólo podemos decirnos con la manita para arriba, me gusta, muy bueno, ja, ja, ja. Y naturalmente estamos aprendiendo a hablar en monosílabos y yo no creo que ni la literatura ni el idioma se lo merezcan. no sé si ya me pasé, me imagino que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Roberto. A continuación, vamos a escuchar a una magnífica escritora, Soledad Puertolas, lo digo como un lector suyo, ella ha publicado una serie de novelas, entre ellas El Bandido Doblemente Armado, Queda la Noche y la más reciente Mi Amor en Vano. También ha realizado una versión de La Celestina al Español Actual que ha salido publicada en la editorial Castalia, ha recibido el premio de las letras aragonesas, el premio de cultura de la Comunidad de Madrid y ocupa el sillón G en la Real Academia Española de la Lengua. El tema de su ponencia se refiere a un famoso episodio del Quijote al final del capítulo 8 Cervantes detiene el combate que están a punto de librar el Quijote y el Vizcaíno y luego vemos a un señor que callejea por Toledo, le escuchamos hablar con un muchacho un traductor y a partir de este momento vemos a Cervantes, vemos en la novela al autor de la novela. Desde entonces la novela va a cambiar al introducir estos planos de realidad tan diferentes gracias a este corte narrativo y estos nueve párrafos y el conjunto de frases a lo largo de la obra los introducen en el mundo subterráneo del creador lo que hoy ya en día en la novela moderna es imprescindible a partir de este episodio. Con ustedes, Soledad Puertolas. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera iniciar mi breve intervención en este panel remitiéndome al final del capítulo séptimo del Quijote. Octavo. Ese momento en el cual Don Quijote y el Vizcaíno espadas en alto se disponen a liberar furiosa batalla. Abrupta, asombrosamente, el relato se detiene. El autor se dirige al lector y declara. Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote que las que deja referidas. Como bien observó el recientemente fallecido Martín de Riquer, Cervantes finge luego que encuentra el resto del relato y lo manda a traducir. Esta clase de fingimientos, nos dice Riquer, eran propios de los libros de caballerías, referencia esencial en el Quijote. Pero más allá de eso, el fingimiento nos viene a recordar la importancia de la traducción que queda ligada a la misma creación. Y así, con las espadas en alto, Prestos, Don Quijote y el Vizcaíno a encarnizada lucha, finaliza el capítulo octavo. En el noveno, no en el primer párrafo precisamente, sino un poco más allá, leemos, estando hoy un día en Alcaná de Tonedo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desde mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vi le con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco que los leyese. En fin, la suerte me deparó uno que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por el medio y leyendo un poco de él se comenzó a reír. Termina él la cita. El morisco le dice la razón de su regocijo que incumbe a Dulcinea del Toboso. Así, de buenas a primeras, nuestro narrador por un golpe de suerte da con la continuación de la historia del Quijote. Porque este es, dice el muchacho, el título que llevan los tales cartapacios. Historia de Don Quijote de la Mancha escrita por Cide Amete Benengeli, historiador arábigo. Sin desvelar el enorme interés que siente, el narrador se lleva al morisco a su casa donde lleva a cabo bajo su tutela y vigilancia y unos puñados de nueces y pasas la traducción. Lo que hace en poco más de mes y medio. Gran hazaña, desde luego. Ya ha tendido Cervantes entre él y el lector todos los velos. Dos autores, un traductor y el último narrador que es él sin ser él. Todo esto es creación, es juego, es complejidad. Es diluir la autoría, la responsabilidad última sobre la historia y de paso se logra algo que la literatura moderna considera fundamental, la libertad del lector, la interpretación, la verdad de cada uno. El autor no solo ha dedicado el asunto a algunos párrafos, sino que lo ha hecho de forma muy evidente, casi teatral. Ha dejado una escena en el aire, casi literalmente, y ha finalizado el capítulo. Incluso tiene el antojo de pasar al siguiente bajo el enunciado de segunda parte. Por supuesto, no se trata de la verdadera segunda parte del Quijote escrita 50 años más tarde. No tenemos más remedio que fijarnos, así lo quiere el autor. Y como se da la circunstancia de que el autor del manuscrito que hace reír al morisco es arábigo, Cervantes no pierde la oportunidad de utilizarlo como escudo. Si a esta, a la historia, se le puede poner alguna objeción acerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos, nos dice Cervantes. Ingeniosa coartada para alguien que como Cervantes no cesa de repetir la palabra verdad durante toda la novela. Verdad e historia. Estas son las palabras que Cervantes aplica a su obra una y otra vez. Echar a mano del recurso del galgo, que es el perro moro, cuando lo crea oportuno y siempre para salvaguardar los conceptos de historia y de verdad. Pero la más importante consecuencia de todo esto es que le concede al lector un buen margen de libertad. El lector a partir de este momento debe de contar con los posibles errores que puede cometer Cide Amete Benengeli, historiador arábigo. El sorprendente corte narrativo entre el capítulo octavo y el noveno de la primera parte del Quijote ha marcado para siempre nuestra historia de lectores. La complejidad de la narración, la verdad de la creación, la necesidad de la traducción, la incontestable autoridad del creador, la libertad de unos y de otros. Estos nueve párrafos y el conjunto de frases diseminadas a lo largo de la obra que conjugan con ellos nos introducen en el mundo subterráneo del creador, nos abren nuevas perspectivas para disfrutar de sus obras. Evidentemente, por muy abundantes que sean las provisiones de nueces y pasas que le demos, estamos muy lejos hoy de poder llevarnos al traductor en carne y hueso a casa cuando nos antoje leer un texto escrito en una lengua distinta de la nuestra. Pero lo cierto es que el universo de las obras escritas en lenguas diferentes a la nuestra no hace más que ampliarse, por lo que el asunto de la traducción ha pasado al primer plano de nuestros intereses. Hoy en día somos muy conscientes de la necesidad de contar con traductores rigurosos y fieles al texto. Según nos dicen los técnicos, no estamos muy lejos de resolver el problema. La formación de equipos donde trabajaran codo con codo lingüistas e informáticos resulta sin duda imprescindible, lo cual exigiría un importante esfuerzo de inversión, pero los resultados según nos dicen serán, serían, si se hiciera, cada vez más satisfactorios. Quizás será necesaria siempre o hasta cierto tiempo la figura, yo creo que será necesaria, no lo sé, es lo que yo pienso, la figura de un corrector de estilo para ese margen de error que todos prevén no podrá resolverse al menos a corto plazo. Las lenguas están llenas de metáforas. ¿Seremos capaces de transmitir esa clase de conocimientos a los softwares de los ordenadores, a las máquinas de traducción para que ellas, las máquinas, puedan interpretar correctamente las frases? Un experto en estas cuestiones, Jaime Carbonell, en una entrevista que le hicieron hace unos días, ponía un ejemplo. Dice, si digo los precios suben, no quiero que el ordenador traduzca que los precios están escritos en el techo. Tengo que enseñar a mi ordenador a interpretar metáforas. ¿Cómo se consigue tal cosa? Con árboles de decisiones que analizan el contexto y sitúan un escalón intermedio en la traducción y al leer precios altos hablen una escala y la traducen. El mismo Carbonell está empeñado en la empresa de traducir el poema en prosa de Juan Ramón Jiménez Platero y yo. Aunque se declara consciente de que traducir poesía es casi tan difícil como escribirla, está convencido de que llegará el día en que la máquina podrá traducir sonetos. Un amigo a quien le comenté el contenido del panel en el que me había tocado participar en este congreso me envió una fotografía tomada en París. Es el cartel de un anuncio del menú de un restaurante. Reza así Kids Menu Free Debajo la original traducción Niño Menudo y Ofrecido Sí, ofrecido ¿a quién? Pues eso a los comensales supongo. Pero los errores que sobre todo provocan nuestra risa no se producen solo en los carteles callejeros. Leyendo una novela del autor norteamericano James Salter Juego y Distracción recientemente publicada en España leo lo siguiente La veo aclaro yo que quien la ve el yo que narra es un hombre y la persona a quien observa que es vista es una mujer joven o sea la veo como digo en el hotel de Ville donde trabaja se inclina sobre el teclado para borrar algo hay un atisbo de braga blanca donde su jersey se separa ligeramente del busto mis ojos lanzan allí miradas rápidas irremediables ¿cómo ha podido el traductor me pregunté cometer un error semejante? ¿cómo se puede en las circunstancias descritas atisbar el inicio de una braga blanca por el escote del jersey? pero si sabemos y recordamos que la palabra inglesa bra significa sujetador nos explicamos el error del traductor Ignacio Bosque me regaló el otro día otro ejemplo la traducción de la frase ¿cómo te portaste? al inglés el resultado ¿cómo te portaste? ¿cómo te portaste? es decir ¿cómo te llevaste a ti mismo? ¿cómo te transportaste? recientemente he vivido una gran experiencia literaria traducir la Celestina al español actual entera sin saltarme nada salvo algunas frases que me resultaron casi indescifrables o algunas palabras crípticas mientras llevaba a cabo llevaba a cabo tan apasionante tarea me creía yo la autora de la obra ¿lo habría podido hacer una máquina? no lo sé absorta como estaba en la tarea ni siquiera me lo planteé pero creo que si algún día una máquina es capaz de hacerlo aunque fuera con un margen más o menos elástico de error sí podríamos haber avanzado por supuesto en el terreno de la comunicación ese margen de error quedaría en manos de un traductor creador de carne y hueso como el traductor del Quijote es decir y tal como nos indicó Martín de Riquer como Cervantes gracias 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 a continuación vamos a escuchar a la profesora Rosario Pazoldán que es doctora en literatura en la Universidad Mayor Nacional de San Marcos en el Perú y actualmente forma parte de la plana docente y es asesora del rectorado en la Universidad Ricardo Palma también del Perú ha escrito una serie de libros cuerpos en concierto y desconcierto amores virtuales desamores reales y también libros sobre traducción como la traducción literaria y las traducciones de César Vallejo su ponencia tiene que ver con su experiencia como traductora de narrativa y poesía del francés al español y de la complicidad que se crea entre el autor y el traductor en el proceso de la misma las competencias destrezas y habilidades del traductor de literatura así como las estrategias para aproximarse reproducir la obra original antes de traducirla con usted la profesora Pazoldán bueno muy buenas tardes quisiera agradecer brevemente a los organizadores de este magnífico congreso así como a quien me presentó Alonso Cueto felicitar a las personas que me acompañan en la mesa de honor y agradecer a todos ustedes por estar aquí y escucharnos y compartir nuestras vivencias mi participación por razones de tiempo voy a tratar de ser muy breve así que a partir de ahorita voy a hablar rapidísimo versas sobre dos experiencias que he tenido traduciendo a una poeta francesa y a un narrador también francés todo comenzó en el año 2004 en México la persona que ven ahí aparte de de ver el afiche de Mario Vargas Llosa nuestro querido premio Nobel es Camilo Bot a Camilo Bot la encontré en México en un encuentro de poetas me dijeron que ella no sabía castellano me dijeron que iba a leer sus poemas en francés y yo le dije bueno Camil pero en México normalmente la gente no habla francés ¿qué vas a hacer? y como el organizador sabía que yo era traductora me dijo tú apóyame así que yo fui me acerqué a ella y le dije mira desde el DF hasta Puebla tenemos unas horas de camino así que vamos a acercarnos en el automóvil que nos va a llevar y por ese camino sinuoso tortoso con mucho calor en altura etcétera me puse a traducir un poema suyo y le dije elige el poema que más te guste entonces ella eligió el poema Loreley y como se imaginarán en un encuentro de poetas nadie lleva diccionarios monolingües bilingües Petit Robé Larousse ni nada por el estilo así que mi única fuente de inspiración era mi propia poesía y la poeta que tenía al costado pero ¿qué es poesía para mí? entonces comenzaré por ahí poesía es un recomenzar la vida es un no morir con la muerte sino más bien un pervivir con la palabra y que es la traducción de poesía es gozar con los silencios de los versos y del verbo y sufrir con los silencios de la página en blanco a Camille como dije la encontré en el 2004 y desde entonces nos vemos cada dos años y ya viene al Perú yo he ido a Francia he vivido en su casa ella ha vivido en la mía y nos hemos compenetrado tanto porque al final la traducción literaria es eso es un proceso de recreación de transferencia de interpretación y de producción literaria ha escrito numerosas obras justamente este es el libro que yo hice la traducción está en versión bilingüe se llama Poemas de la Morada de las Páginas y hay una anécota yo le dije Camille yo quisiera traducir finalmente poemas tuyos pero yo los quiero seleccionar de todos los libros que tú has escrito quiero seleccionar aquellos que realmente con los que yo pueda disfrutar y gozar y él me dijo haz lo que tú tú gustes así que en esos intercambios que tuvimos en su casa y en la mía y ella vino al Perú yo fui a París etcétera salió este libro un poco de esa vivencia hay esa es una de las fotos en las que está aquí la Universidad Ricardo Palma donde yo trabajo la invité a ella al costado estaba una actriz francesa hice también un conversatorio para que los alumnos la conozcan y esta es la portada de la casa donde ella acaba de comprar que se llama está ubicada en Amboaz ella también coordina unas tertulias literarias así que a partir de esta frase tan bonita de esta expresión tan bonita de Albert Benzuzan que dice que la traducción literaria es ambullirse se yetealó en un océano de oscuridad un piélago de viscosas algas en las que el traductor se enreda y enmaraña y ciego trabado impedido sacando fuerzas de flaqueza intenta alcanzar la otra orilla así que fue así como salió este libro y lo más interesante y de aquí el título de mi participación creación y recreación porque cuando yo estaba traduciendo le decía Camil hay términos que no deberían estar en tu poema es decir me di el lujo de sugerirle algunos términos que por la melodía en español deberían quedar entonces ella me decía yo no sé mucho castellano pero quiero que me repitas como te quedó la traducción entonces yo le iba diciendo y le iba repitiendo y por ejemplo hay un foco de dificultad aquí que si ustedes saben francés en el tercer verso dice el primer problema con Camil es que todos sus poemas tienen rima fija son baladas tienen métricas una obsesiva de la perfección pero cuando yo miré el término yo dije bueno a ver coloco la extraña casa sobre una isla la isla de mis cuadernos de playa donde corren las ardillas yo le dije pero Camil a ver en ninguna playa se me ocurre ver las ardillas porque al final tu poema va a ser un poema surrealista y eso no es así entonces le conté de qué se trataba y como ella hablaba mucho de unas casas que se ubicaban en México en la época de la fiesta de la festividad de los muertos que ustedes saben que en México es tan importante entonces ella me decía no la idea tiene que ver con fantasma con lo trágico con la muerte y entonces le dije bueno qué tal te queda así a ver donde fantasmales perros corren y escribo sobre el transitar de las tormentas en la morada de las páginas bueno fue interminable la cantidad de veces que tuve que leer los versos y muchas veces no solamente pasó eso sino que incluso ella tuvo que absorber mi cultura y yo tuve que también absorber la suya porque finalmente quien traduce literatura traduce el alma del otro cuando una obra literaria es traducida esta obra se expande se desplaza hasta otro sistema cultural y obtienen nuevos lectores nuevas resonancias traducir ficción es uno de los caminos para ir al encuentro entre culturas cuando le comenté a Camil que venía a Panamá y que iba a compartir con todos ustedes esta vivencia de la traducción y le dije oye Camil que te parece mi traducción que opinas que se siente ser traducida por eso es que incluí en la parte de adelante hasta la fecha 17 de octubre me dice ella por traduir la poesía y fue un alma de poeta bueno lo primero antes que nada es necesario un alma de poeta el poema en lengua de llegada es otro poema y por lo tanto es una creación esto le da una gran visibilidad y en mi país el honor de ser traducida dice y en el país donde se habla el español la lengua más hablada del mundo creo que esto me pareció genial para hacerlo textualmente justamente aquí en este congreso que se habla sobre la lengua española esta foto ella es un poco excéntrica quizás como todos los poetas no lo sé yo me apunto ahí también estábamos en una oficina y yo estaba con los manuscritos de los poemas siempre corrigiendo y corrigiendo con las tazas de café al costado y Camil me dice quiero tomarle una foto a esto porque esto es el proceso de la traducción realmente el traductor tiene una tarea perfectible nunca acaba y entonces coloqué aquí esta cita de Andrés Sánchez Robaina que me interesa muchísimo dice la traducción literaria y qué decir de la poética constituye antes que nada un enmarañado difícil y apasionante asunto de estética Giri Libe que todo el mundo lo debe conocer me imagino él hablaba mucho sobre el proceso de traducción como un proceso de toma de decisiones finalmente quien traduce literatura todo momento está decidiendo qué alternativa la justa dónde poner la musicalidad y muchas veces les habrá pasado que es en la noche o cuando uno tiene esos insomnios prolongados del traductor cuando aparece la versión justa y que es justamente esa toma de decisiones en la que uno tiene que estar muy atento estas decisiones son de dos tipos dice entre las diversas interpretaciones del texto de partida y entre las diversas posibilidades para su expresión en el texto de llegada la traducción considerada de este modo es una actividad que conjuga interpretación y creatividad Carlos Batista en un pequeño libro que encontré en una biblioteca de París que se llama Breviaje de un traductor tenía una frase muy divertida que dice tú te mueves traducción es un texticide es como una mala traducción es como el asesinato del texto mismo aquí viene mi segunda historia la primera Camille poeta la segunda Christophe Mori un narrador francés Christophe Mori es un escritor que nació en el año 62 tiene ahorita una emisión radial en Radio Francia tiene 65 piezas teatrales que se significan en su librería acaba de comprar una y yo llegué a él gracias a internet internet también tiene cosas buenas porque en mi taller de traducción literaria donde yo enseño solemos traducir fragmentos de novelas cuentos poesía y de pronto yo tenía un libro y dije voy a ver si este libro se ha traducido comencé a pedir permiso por los derechos de autor pero solamente a nivel didáctico entonces me derivaron de un señor a otro señor a otro señor hasta que llegué a este señor Mori y Christophe Mori me dice bueno pero porque quieres traducir al señor tal tradúceme a mí genial entonces me mandó su novela es esta novela que se llama Casta Diva y cuando le digo voy a organizar un simposio de traducción literaria en el Perú ven al Perú vino al Perú entonces llegó y el 26 de septiembre del 2010 en un pequeño fragmento de su propio Facebook ahí también lo pueden ubicar él mencionaba sobre la angustia que tenía de ser traducido es interesante ver también la actitud del escritor ¿no? de ese escritor que se sabe que va a ser traducido y no se sabe si va a estar a la altura la traducción en la siguiente diapositiva ese es el rostro de Mori a la derecha tenemos una foto panorámica de ese simposio que se realizó el primero de octubre del 2010 y las actas de ese simposio fueron publicadas justamente aquí en este libro él llegó al Perú dictó una conferencia y cuando llegó mi turno yo hablé sobre la novela le voy a contar una anécdota fue tan bonito porque él estaba en primera fila yo leí un fragmento de su novela en francés luego en castellano y él se emocionó tanto que se paró de la primera fila y del arreglo floral que estaba ahí debajo de la mesa sacó un poco de flores lo arrancó y se me acercó me abrazó me dio las flores y yo dije Dios mío qué pena que aquí está mi marido porque si no realmente fue un abrazo tan lindo y tan fraterno y él se quedó encantado con la traducción y aquí vengo con dos frases que me encantan dice el traductor literario es el lector ideal que recorre de ida y vuelta al camino siempre difícil y solitario de la obra convirtiéndose de alguna manera en un coautor o recreador de la obra traducida y Javier Marías decía que traducir es una actividad que al menos en su forma más elevada la traducción poética se identifica con la creación estos dos recuadros mantienen los principales pensamientos de Mori que yo los podría traducir o mejor dicho resumir de la siguiente manera él pensaba que el traductor es aquel que se queda encerrado en su oficina en medio de diccionarios pero luego decía hombres y mujeres de viaje los traductores son los que están entre las civilizaciones y los pueblos y me dan la impresión de que son como aves que emigran y que pasan de un continente a otro para transmitir humildemente la palabra de un autor eso fue tan bonito que un mismo narrador dijera eso y que apreciara la labor de un traductor y en el recuadro de la derecha él decía que mejor sueño para un autor ver su libro traducido los traductores conocen el aire del tiempo los modos los cambios que se operan y son los barómetros de la civilización por favor la siguiente a partir de la traducción de la novela comenzaron los focos de dificultad porque siempre es así la traducción literaria para mí es lo más compleja que puede existir pero si no hay reto no hay vida posible no hay gozo posible entonces en un fragmento yo encontré un término que es Ronzenay Ronzenay era el lugar ficticio que él había creado dentro de su novela y que él decía que todo el nombre comenzaba con un canturreo de un niñito que decía de zarza en traducción es la zarza la mala hierba y el niñito decía zarza no zarza no al final yo le dije que te parece si en vez de Ronzenay ponemos zarzanay y comencé a recrear su propia novela y él me comenzó a decir lo que está aquí prácticamente en la frase dice y por qué no si finalmente tiene melodía el término si podemos si yo juego con el lector por qué no juegas tú también con la traducción así que incluso hasta los personajes de la novela son muy lúdicos para mencionar solamente uno uno de los personajes se llama Natas que dándole la vuelta es Satán entonces toda la historia esta ya no se las puedo relatar ustedes la pueden buscar es Casta Diva que es una novela realmente que uno le anima a seguir traduciendo y quizás aquí lo más importante con esta cita es mencionar que realmente la traducción literaria se encuentra situada entre el cruce entre la creación artística el desmontaje y el montaje filológico de un autor y de un traductor para terminar le pedí también a Christophe y le dije mira Christophe me voy a Panamá voy a hablar de ti ¿qué opinas? entonces me mandó este correo ahí también está la fecha 17 de octubre y me dice nunca he tenido miedo de ser traducido pero sí tenía miedo de que mi obra se resistiera a la traducción y evidentemente ser traducido es abrir una novela a otra cultura a otro universo es enorme y maravilloso me acuerdo de los estudiantes en Lima que habían amado este libro no conocían los lugares de mi novela pero sin embargo la habían sentido experimentado gracias a ti gracias a la traducción lo esencial de la práctica la traducción literaria es el acercamiento al otro y quisiera terminar diciendo lo que menciona Luis Dush dice el ser humano traduce porque es un ser finito pero con deseos infinitos traduce porque dispone al mismo tiempo de una ubicación concreta y móvil y de libertad traduce porque a pesar de la presencia constante la muerte está poseído por el deseo inextinguible de empezar de nuevo traducir es nacer de nuevo y finalmente en traducción voté tortura son sinónimos tortura como este tiempo que hace que yo finalice ahora mi ponencia gracias gracias Rosario a continuación escucharemos al profesor Norio Shimitsu secretario general de la asociación japonesa de hispanistas y miembro correspondiente de la regla española pues ha traducido libros muy importantes entre ellos los de Octavio Paz de López de Gómara el de Pedro Mártir también ha dado conferencias con títulos tan sugestivos como es posible un Borges en japonés y qué leemos cuando leemos el Quijote el gran tema del profesor Norio Shimitsu en esta ponencia va a ser el de revisar algunos hechos históricos entre ellos la introducción del cristianismo en Japón a través de la traducción de las obras de Fray Luis de Granada que introduce conceptos como Dios, pecado y honor que no existían de esa manera en la cultura japonesa y algunos ejemplos de traducción cuanto al significado y el caso específico de los haikus de Borges en japonés como un intento extremo de traducción con usted es el profesor Norio Shimitsu muchas gracias siempre que hago un viaje largo salgo de mi país con una convicción viajo para aprender este nuevo viaje no es una excepción me encuentro aquí para aprender de mis colegas y de todos ustedes por eso antes que nada quiero pedirles que sean benévolos en sus juicios sobre lo que atrevidamente voy a exponer en este acto con mi español rudimentario voy a hablar de un triángulo difícil de superar en la traducción primero conceptos inexistentes en Japón a donde llegaron los primeros españoles encabezados por San Francisco Javier en 1549 desde los primeros intentos surgieron las dificultades en la traducción de obras evangelizadoras como saben ustedes las obras del dominico fray Luis de Granada tuvieron una enorme difusión en toda la Europa del siglo XVI circunstancia favorable para que los misioneros que viajaban a Japón intentaran traducirlas al japonés buscando resultados parecidos en 1592 se publicó una versión abreviada de la introducción del símbolo de la fe puede poner la primera imagen por favor el traductor no se atrevió a traducir literalmente el título sino que lo intituló fides no doji esto es fides palabra latina no que es una partícula equivalente a de y por último doji maestro es decir el maestro de la fe la palabra símbolo fue un concepto novedoso para los japoneses de aquella época esto es peligroso como nos explica a su vez Covarrubias en su tesoro del 1611 aparte de que esta palabra significaba la doctrina de los santos apóstoles sumada en la profesión de la fe según expone Juan Díaz Rengifo seudónimo del jesuita Diego García en su arte poética española de 1592 sustituyendo en la traducción la fe por Fides no se solucionaba nada porque los japoneses no comprendían la palabra latina Fides pero el traductor obró prudentemente a su manera para evitar al menos el malentendido de esta palabra fundamental otro caso llamativo es la traducción japonesa de la guía de pecadores también de Fray Luis de Granada publicada en 1599 el título de la traducción repite exactamente el título original imposible de ser comprendido por los lectores japoneses puede poner la segunda imagen esta es la portada el concepto del pecado o del pecador en el sentido occidental cristiano fue otra vez tan novedoso o sea tan peligroso que no se encontraba ninguna palabra japonesa equivalente se ve que tanto para el traductor como para los lectores el título por de pronto era lo de menos sucedió igualmente con la misma palabra Dios o Deus en el Japón donde reinaba y reina en cierto sentido el politeísmo era demasiado delicado utilizar alguna palabra japonesa de las existentes para mencionar al Dios del mundo monoteísta razón por la cual se mantuvo la palabra Deus en los textos traducidos en su primera etapa estos ejemplos que he citado nos sirven bien para reconocer que el acto de traducir textos a otras lenguas significa esencialmente una lucha árdua y constante para ir formando o conformando como en la edad media española un lenguaje propio a la vez que se ensancha y amplía la dimensión cultural del país en cuestión segundo desviación del significado un eminente pensador japonés Inazo Nitobe publicó en lengua inglesa en Estados Unidos un libro titulado Bushido The Soul of Japan este libro editado en 1899 tuvo tal éxito que se tradujo a distintos idiomas occidentales y a muchos otros como húngaro árabe etc al español fue traducido del inglés original en 1909 curiosamente volvió a ser traducida en 1941 pero basándose en la versión francesa esta segunda traducción castellana El Bushido El alma del Japón lleva un prólogo fervoroso del propio traductor al leer el prólogo me quedé perplejo El traductor compara la orden de caballería con el Bushido el camino ético de samurái y llega a afirmar que los soldados españoles son también samuráis tienen y respetan el código de honor como los japoneses sin embargo el concepto del honor o de la onda del español con una tradición muy arraigada es tan complejo como profundo lo han discutido sabiamente Américo Castro José Antonio Maraval y Alfonso García Valdecasas entre varios autores relevantes entre la connotación del honor en español y la palabra japonesa hay una diferencia notable cuando decimos honor en japonés a veces no digo siempre incluye un matiz despectivo es decir algo pretencioso avaro etc de hecho un tratado japonés muy importante del comienzo del siglo XVIII nos dice hay dos cosas que pueden arruinar a un samurái la riqueza y el honor pero el traductor español no cometió ningún error al acudir a la palabra española honor yo tampoco sabría traducirla de otra manera no obstante debo insistir en que hay un lapsus nada despreciable en el campo conceptual o semántico entre ambas lenguas así hay veces que la traducción correcta bueno correcta entre comillas nos lleva a una interpretación distorsionada e incluso a un malentendido reconozco que este tipo de fenómenos se dan en otras lenguas también tercero una aventura extrema haiku de Borges en japonés pasemos ahora a la traducción del haiku forma poética extremadamente condensada de 17 sílabas 5 7 5 sílabas como de todos es conocido los modernistas capitaneados por Ben Darío o Amado o Amado Nervo se ocuparon extensamente de los temas orientales y da la casualidad de que al comienzo del siglo pasado sobre todo en Francia fueron apareciendo no pocas traducciones y antologías de la poesía tradicional japonesa haikus igualmente hubo poetas de lengua castellana que escribieron poemas marcadamente influidos por estos haikus aparte de la regla formal de 17 sílabas en total 5 7 5 sílabas el haiku tradicional exigía otra condición introducir en el poema alguna palabra que evocara una de las cuatro estaciones del año ¿cómo se escribe un haiku? escuchemos al gran maestro Basho que tu verso se parezca a una rama de sauce batida por la lluvia tenue y a veces ondeando en la brisa ¿no les parece a ustedes una contradicción esta espontaneidad tan acorde con la naturaleza y las restricciones formales antes señaladas? ¿a donde nos lleva esta severa restricción formal? se da una paradoja perfecta liberación creadora aprovechándose al máximo de las restricciones que apenas percibimos el japonés ortodoxo o tradicional se escribe verticalmente y de derecha a izquierda sin embargo traducir del español al japonés no significa simplemente ordenar lo horizontalmente escrito en renglones verticales la tarea hablando teóricamente consiste más bien en buscar lo equivalente o correspondiente en el eje o en la dimensión vertical lo expresado a nivel horizontal europeo precisamente aquí radica la dificultad José Cadarzo dice en sus famosas cartas marruecas yo procuraba tomar el sentido preciso lo meditaba mucho en mi mente y luego me preguntaba yo a mi mismo si yo hubiese de poner en castellano la idea que me ha producido esta especie que he leído ¿cómo lo haría? aquí Cadarzo está entrando en el campo de la interpretación excesivamente personal yo fundamentalmente soy de la opinión de Menéndez Pelayo decía este gran maestro cuanto más poeta sea el traductor tanto más obligado debe ceñirse a una fidelidad estricta sin embargo esta postura fundamental no siempre es válida hace varios años publiqué una cuasi o pseudo traducción de los 17 haikus de Borges ¿por qué digo pseudo traducción? sencillamente porque hice lo siguiente después de haber leído con sumo cuidado la obra original de Borges intenté desesperadamente recomponerla en japonés siguiendo los cánones del haiku de Japón cinco siete cinco sílabas la tarea fue tan dificultosa y ardua como divertida y fascinante para empezar hay veces que no encontramos correspondencia entre los vocabularios japoneses y los occidentales por ejemplo el japonés tiene gran abundancia de palabras para designar los diferentes tipos de viento muchas más que brisa vendaval ventolina ventolera borrasca aire etc lluvia lluvia precipitación chubasco chaparrón aguacero no son suficientes incluso sucede lo mismo con términos aparentemente tan neutros como yo persona amigo etc lo cual quiere decir que yo a mi vez tengo que seleccionar y buscar una palabra japonesa matizada que podría corresponder corresponder contextual y poéticamente al viento del español o del inglés y así sucesivamente tuve que recrear los haikus borgianos siguiendo el canon formal del haiku en japonés la anteriormente citada postura de Menéndez Pelayo bajo estas circunstancias llega a un límite que no se puede superar el gran poeta Luis Rosales decía que un poema es un organismo vivo un sistema total de relaciones y cualquier cambio verificado en una de sus partes lo puede modificar en su totalidad es absolutamente cierto pero el traductor al menos en este caso tuvo que recomponer o reestructurar los poemas en su propio lenguaje respetando al máximo el espíritu poético de Borges porque el traductor creyó que merecía la pena que la diáfana poesía de Borges fuese saboreada por los lectores japoneses a pesar de que dijera Juan Boscan en su magnífica traducción de Il Cortellano de Castiglione vanidad baja y de hombres pocas letras andar romanzando libros el traductor ese siervo libre de la arte si parafraseamos a Juan Rodríguez del Padrón tiene que viajar con no poco remordimiento de conciencia hasta una lejana frontera para recrear y transmitir textos en su estado primordial como diría Pedro Salinas el espíritu palpitante de las letras muchas gracias muchas gracias al profesor Norio Shimizu a todos los que hemos escuchado con tanto interés hoy día creo que hay una serie de temas que son interesantes y estimulantes para la conversación no sé si hay alguien que quisiera hacer una pregunta tenemos un tiempo todavía o un comentario bueno no es precisamente pregunta lo que voy a formular sino más bien un comentario de mi experiencia como traductor del griego antiguo al español que realmente hay una serie de dificultades y problemas que cuando se trata de obras traducidas más o menos contemporáneas en el griego al español no se sienten esas facilidades en primer lugar se decía aquí que tal vez sería más lógico enseñarle a una persona el idioma del cual se va a traducir para que lea las obras originales perfecto pero realmente querer que la persona aprenda el griego antiguo para leer a Platón o a Sófocles o a Homero llevaría mucho tiempo que yo creo que al final si la persona llega a aprender el griego antiguo ya no va a poder leer en el original porque estaría es muy lleva mucho tiempo y es difícil el griego antiguo en cuanto al uso de ciertos términos del griego palabras compuestas es muy difícil traducir al español por ejemplo el epíteto de la diosa Atenea es glaucopis una palabra compuesta que si la vamos descomponiendo es ojos de lechuza y realmente una diosa de ojos de lechuza no corresponde a la belleza que tenía la diosa Atenea o Boopis de la esposa de Zeus que es ojos de vaca entonces tampoco nos da cuál es el sentido en el caso de Glaucopis Glaucopis es también o en Glaucos también es el nombre de la lechuza la lechuza se caracteriza entre otros elementos por tener unos ojos luminosos de manera que la lechuza al mirar en la noche alumbra rompe la oscuridad entonces la diosa tenía que entre sus atributos tenía el de la inteligencia al decir la diosa de ojos de lechuza se entendería que tiene una mirada brillante una inteligencia con la cual puede romper la oscuridad de la ignorancia y ver así una traducción que nunca me ha sido satisfactoria pero que dice fue la diosa de los ojos siempre luminosos dándole un cierto ritmo que naturalmente no reproduce el de la palabra Glaucopis en su totalidad pero que pero que de alguna manera refleja algo lo que quería decir el autor otro aspecto traducir la odisea porque traducir la odisea al español en alguna oportunidad yo dije en una conferencia en una charla que fue la odisea de traducir la odisea porque evidentemente las dificultades que se encuentran son tan grandes como las que el dios le puso a odiseo en toda su trayectoria su travesía desde Troya hasta Ítaca esas dificultades serán en muchos aspectos simplemente menciono algunas por ejemplo la polisemia sintáctica y léxica una palabra como ocurre en muchos idiomas una palabra griega tiene varios significados esos varios significados no corresponden a los varios significados que pueda tener la palabra del español entonces ahí es necesario viendo el contexto siguiendo el sentido de la obra escoger aquella palabra que más o menos pueda corresponder y ahí vienen los errores porque si esa polisemia del griego no corresponde a la del español que en el español se encuentre una palabra que da un significado distinto al que le daba en griego entonces ahí vienen una serie de inexactitudes y pueden ser hasta contradictorias luego a ver otro aspecto que decían ustedes perdón que la se decía que al traducir de una lengua moderna por ejemplo el francés el inglés al español si hay la posibilidad de tener la opinión del autor en el caso del griego antiguo evidentemente es otra dificultad imposible porque no podemos tener la opinión del autor absolutamente bueno no quiero abarcar más tiempo muchísimas gracias por esas observaciones no sé si hay alguien que quiera comentar algo ¿sí? muy bien ¿alguien más? ¿sí? ¿alguna otra pregunta o comentario? creo que inevitablemente se pierde en la traducción ya sea como dijo el autor japonés ya sea porque hay muchas sutilezas en el viento en japonés o ya sea porque en francés quizás hay que las ardillas corren más rápido que los perros y son más fugaces y hasta cierto punto quizás el texto era surrealista y no era no ocurría en las playas nuestras no sé cualquier cosa pero siempre se pierde algo pero se hace un gran esfuerzo así que felicidades siempre se pierde algo y siempre se gana mucho porque lo bonito de la traducción poética y de traducir a alguien que está vivo es que uno puede conversar con el escritor y decirle realmente qué es lo que experimentaba lo que sentía lo que imaginaba no preguntarle la palabra exacta porque los diccionarios no sirven para literatura sino decirle a ella qué sensación había tenido cuando imaginó esa escena y cuando yo le planteo la mía y si ella está de acuerdo hay una complicidad y eso es lo más bonito lo más sugerente de la traducción literaria que al final las dos estábamos dando a luz al mismo hijo porque finalmente cuando recitamos la traducción de los poemas ella leía la versión original yo leía la traducción de sus poemas que se habían realizado de esa manera tan especial en México sin previo aviso pero que terminó después de muchos años en un libro y que vamos a continuar traduciendo más de su obra pero efectivamente siempre hay una pérdida y a lo más a lo que podemos aspirar como traductores literarios es a buscar ese efecto poético que se intentó desde un momento inicial muy bien muchas gracias ¿alguien más? la doctora Nancy Morejón bueno realmente esto ha sido una fiesta una fiesta de la palabra de la reflexión y creo que es un acontecimiento en relación con lo que para mí es como una especie de tesoro sobre el cual se erige lo que hemos conocido en los tiempos modernos como literatura comparada una asignatura que sólo cobró en las academias en las universidades de todo el mundo una presencia ya a finales del siglo XX a mí me parece verdaderamente importante esto y quería referirme a quería contar una anécdota primero decir que en el espíritu de la intervención de nuestro colega guatemalteco estaba la preocupación de la tecnología y todo esto en relación con una serie de malos audiovisuales porque para mí es un edificante la imagen de Charles Chaplin en su clásico la quimera del oro en donde ya el conflicto de la máquina la máquina que siempre ha tratado de reemplazar y desinstituir al ser humano lo ha intentado ha ganado espacio pero todavía estamos aquí y todavía pensamos así eso por una parte y por la otra que en Cuba ha habido grandes traductores yo sé que existe un refrán un refrán muy popular que dice traductores traditores nosotros deberíamos reflexionar sobre esto porque realmente no es así si no hubiera habido traductores yo soy una traductora de oficio y tendríamos siempre que tener un poquito de resistencia ante la idea reclamaba Soledad Puertogas el hecho del rigor y de la lealtad del texto porque si no cómo podríamos en este mundo globalizado llegar a entendernos nunca olvido también para poner este ejemplo el caso de una telenovela brasileña a través de la cual tuvo una enorme difusión nada más y nada menos que la traducción de Julio Cortázar a las memorias de Adriano de Maguereth Yusernar que no es exactamente es un mundo que como todos los que están en este panel recordarán es un número de recreación del mundo latino entre comillas siempre porque ya para nosotros decir griego y latín hoy por hoy supone un traspaso de fronteras pero eso es importante es importante saber que Nicolás Guillén también tradujo a Janis Rizos que a Guillén lo tradujo Lansdown Hughes y siempre los escritores nos hemos movido en esta necesidad de servicio ahora ese servicio tiene que estar muy bien dado yo quiero terminar mencionando a Martín Riquer que a través de Soledad Puerto las he sabido que acaba de morir y quisiera mencionar a Mariano Brühl a Lino Novas Calvo el gran escritor cubano a través de cuyas traducciones los escritores del boom latinoamericano concretamente Gabriel García Márquez pudieron acceder a las obras de la generación a las obras de William Faulkner que alimentaron después muchas de esas obras pero yo quería referirme también a dos traductores cubanos concretamente a Rogelio Martínez Fure que publicará en breve y yo tuve el honor de prologarlo apuntes para un diccionario de poetas africanos que se titula El Pequeño Tarik y se inspira en las antiguas construcciones de archivos de palabras del mundo del África del Norte es un diccionario en realidad que abarca desde Nadine Goldimer y Wole Soy Inca y el argelino Kateb Yassin hasta nuestros días hasta Willico Sicily un poeta de Suráfrica y alrededor de 800 páginas tiene yo creo que vale muchísimo la pena pero tampoco quería dejar de felicitar a este panel que me ha suscitado mucha inquietud muchas cosas interesantes y rendir un reconocimiento también a Lourdes Arencivia gran traductora cubana que es el alma de un evento que hacemos cada dos años es un evento sobre la traducción se llama sobre el coloquio de la traducción y que efectuaremos en noviembre del año próximo así que muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y pienso que los del lado de allá yo estaba del lado de aquí he disfrutado y he aprendido como no me imaginé muchísimas gracias muy bien muchas gracias a todos y será hasta pronto gracias gracias